Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime, te loco, ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero que La gracia por última vez Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquitos Y rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas al carnero Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby, no estás en charlo, pero es la melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamoré Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ey, ey, ey Ya andas solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Yo quiero agradecerte Thank you, quiero chingarte I wanna fuck you, ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se percea Ey, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Cuando vas a poder las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Y si tú no te yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Fuego Ese culo tomárame que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo tomárame, 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 tomárame Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Pa' que te enamoré Listo